En el 66 en adelante, en la parte superior Eh Godoy, ¿cómo te va? Suerte, che Esta no se nos escapa, loco Oye, esta noche, Cristian Gracias Omar Vuelta de agrupamiento señores Vuelta de agrupamiento señores Deben estar todos agrupados para recibir el pitazo inicial La indicatoria de velocidad por equipo En balones, por supuesto Cuidado chicos, el movimiento Hay mucha gente a la orilla de la pista 45 vueltas En el scratch, un solo embalaje final Adelante Rubino Me acuerdo bien, cabeza de tortuga Cuatro vueltas finales Alan Sibori, el régimen de la plata Cabeza de cabeza Paz, refrigeración Asesor de seguro De motos y automotores Ahí aparece el flaco Cristian Romero De la San Juanina De cabeza En el pelotón Se van a meter en los 37 finales Sigue siendo Maximiliano Valencia de Comodoro Cabeza de carrera 36 finales Cuidado Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Informando Legislatura Provincial 31 kilofinales señores Y la verdad La verdad que de noche Si de día se veía bonito Este héroe de Malvinas De noche Es fantástico Realmente Estamos viviendo Una hermosa fiesta De ciclismo en pista En la provincia de San Juan Hermoso velódromo Presentado Para recibir A los mejores exponentes Del país Y acá están Para meterse En los 30 kilofinales En este scratch Que realmente es emocionante Y los pedalistas Que brindan el espectáculo Señores Se meten en los 30 Giros finales Informando Municipalidad De Cauce Su intendente Juan Ramón Edisudo Se van a meter En los 29 finales Cabeza de Carrera Representante De Pueblo de la Paz Ahí aparece Martínez Sina De nuevo Se meten En los 29 finales 25 finales Señores 24 24 kilofinales Y jueves Informando 18 18 Giros finales Cerramos la primera jornada Señores Cabeza de Carrera Ahí aparece Leandro Macineo De San Luis 18 Giros finales Metalúrgica Metalúrgica Del Valle De Don Ramón Arancibia E hijos 17 finales 17 finales Aparece el flaco Romero Buscando también meterse Cuando se van a meter En los 13 13 finales Señores Ahí está Diego Valenzuela El de la Corno Esa Cabeza de Carrera 12 finales 12 finales 12 finales Debe de hacer abandona La prueba 78 De Rodrigo Cousen 11 finales 10 Diez giros finales Diego Valenzuela El peladito Ramos Ahí aparece Ahí está Leandro Macineo Se metieron En los 10 finales De carrera Se define señores Se define el scratch En la última competencia De la jornada Para mañana Recontró Los 9.30 Con clasificatoria De velocidad Por equipo 9 9 Giros finales Señores Llegue 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 ¡Gracias! Se meten los seis finales chicos Seis kilofinales Toma distancia Ahí está Martínez Rosina Aparece el plato Romero y aparece el otro medio vital Vamos a decir Ahí está Martínez Rosina de cabeza El plato Romero que se viene Vamos a ver qué pasa Se va a meter los cinco kilofinales Coro Romero cerrado Vamos a perder la jornada de estos campeonatos de Argentina de la pista San Juan Vídeo de 2014 Martínez Rosina Ahí aparece el plato El plato Romero Pedalista número 99 Se va a meter la pista Pedalista número 99 Se va a meter la pista Se vienen Se vienen para meterse los cuatro kilofinales Vamos a ver qué pasa En los cuatro kilofinales de Coro Romero Definiendo la escala señores Se viene el plato Romero de cabeza Ahí está el plato Romero ¡Gracias! Se viene el plato Romero ¡Gracias! 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 Se van a meter los tres kilofinales de carrera ¡Gracias! 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 vengan a la final del Crash! Dónde donde se acercaron. ¡Fira de la defición! ¡Fira de la final! ¡Vira de la Carriada! En del Crash se dividieron en el final señores de la Defición. Para este Crash que encierra las pibes de la jornada de los campeonatos argentinos de pista. Para el campeón argentino, aquí está señores, aplaudan, aplaudan, no dejen de palpear, que hagan la vuelta con San Luis de Reyes, ahí está, el triunfo, para Fabrillo, que no va, que no va, que no va, que no va.